De la mano del movimiento feminista, también vamos a situar la lucha contra la violencia machista en el centro de nuestras políticas públicas, porque hoy en día la violencia machista es un problema de primer orden político y lo vamos a tratar como tal. Frente a los negacionistas de la violencia machista, trabajaremos vías de reconocimiento y reparación para las víctimas de esta violencia, poniendo en el centro del debate público la violencia machista. Y como las mujeres y las feministas, también las personas LGTB son víctimas de los mensajes de odio y de las políticas de la extrema derecha. Algunos países han retrocedido en el reconocimiento de los derechos de estas personas y en igual medida ha aumentado la violencia LGTB-fóbica. Son ejemplos de Euskal Herria de estos últimos días las vandalizaciones contra bancos de colores del arcoíris en Iruña o Amurrio, la prohibición de la entrada a una persona con un pin LGTB en un bar en Iruña, la agresión LGTB-fóbica en Indautu o pintadas contra Le Trinquet en Atarratze, muestras de odio que se están dando en nuestro país y que están siendo auspiciados por la violencia política que está ejerciendo la ultraderecha, que promueve estas actitudes. Y desde Euskal Herria Bildu vamos a impulsar políticas públicas que den visibilidad a las personas LGTB y reconozcan sus derechos. Desde el reconocimiento a la labor que hace el movimiento LGTB colaboraremos para poner en marcha mecanismos que hagan frente a estas agresiones LGTB-fóbicas, como siempre, en común.